No se puede pensar en Ciudad Juárez sin pensar en burritos. No se puede pensar en burritos sin tener presente la historia de éxito de los burritos del tío Chepe. Pues mira, nació en 1994, en una familia de tres hermanos, es una familia de tres hermanos, y les surgió la idea de poner unos burritos, porque en la zona, en el Parque Industrial Omega, y el hermanos Escobar y el mío del charro, no había nada. Y así empezó el proyecto. El burrito es uno de los alimentos más versátiles en los que podemos pensar. Sin embargo, la fórmula no es nada sencilla. Somos exigentes. Y así como esperamos un buen sabor, tío Chepe sabe exactamente qué quiere un juarense. ¿Qué lleva un buen burrito? Entonces necesitamos una tortilla recién hecha. Nosotros, por ejemplo, a la receta le ponemos mantequilla y le ponemos manteca para que el saborcito esté rico, que esté suavecita, que no esté muy gruesa, pero tampoco esté muy delgada. Y el guisado es estratégico. Tiene que ser un guisadito casero, jugosito, con poquita verdura. Nosotros vendemos mucho el de milanesa, es el que más se vende. Los de chiles rellenos tan laboriosos también vuelan. El de charrón prensado en una salsita verde también muy rico. Entonces esa es la clave. Una buena tortilla y un guisado riquísimo. Miles de comidas se han servido en los tres locales del tío Chepe. Pero no solamente eso. Y es que en conjunto con sus clientes crearon una dinámica que hoy también lleva felicidad a muchos niños. Por un lado, apoyan llevando alimentos en eventos especiales a los pequeños de las agrupaciones musicales comunitarias que se encuentran justo en los centros comunitarios de la localidad. Pero por otro lado, con ese recurso, apoyan a una casa hogar. En Burritos Tío Chepe nos preocupamos especialmente por la niñez. Surgió la idea de uno de los dueños de cómo podíamos poner nuestro granito de arena e invitar a nuestros clientes que hicieran lo mismo. Y surgió la idea de Danielitos, un programa social en donde invitamos a los clientes a que donen un pesito. Y con su confianza, ubicamos a asociaciones civiles que se dediquen a cuidar de nuestros niños y los apoyamos. Nosotros estamos muy contentos porque ellos están apostando al futuro de nuestros niños. Y al apoyarnos mensualmente con su aportación, aseguran que la casa continúe funcionando. Burritos Tío Chepe yo agradezco mucho porque cada vez que las necesidades están allí, llega su aportación para ayudarnos. Con sus 20 años de tradición familiar, con sus guisos y toque especial, con su denominada hora feliz y con su compromiso social a los niños que lo requieren, Burritos Tío Chepe es una orgullosa parte de los forjadores de Ciudad Juárez. Burritos Tío Chepe, Burritos Tío Chepe, Burritos Tío Chepe.